Con la colaboración de las direcciones sindicales y algunos movimientos sociales oficialistas. Lo que prima en la Argentina es un ajuste contra los trabajadores que ordena el FMI. Y eso no lo vamos a aceptar. Por eso esta unidad piquetera anuncia el inicio de un plan de lucha si el gobierno no da respuesta inmediatamente. Buenos días compañeros. Primero gracias a los medios que están y que nos permiten hacer llegar nuestra voz al conjunto de los trabajadores y al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados del país. Tal cual lo dijo mi compañero Chiquito Beligoni. Estamos acá con cuidado y protegiéndonos, pero este cuidado y protegiéndonos significa que vamos a seguir porque viene sin cumplir el gobierno. Sin cumplir y encima se pone caprichoso de porque salimos a la calle a luchar. Caprichoso y nos quiere hacer un pion de orejas diciendo que ustedes se movilizan y nosotros no le permitimos que entren los 50.000 compañeros que tenían para cobrar en este momento y en el marco de la pandemia. Le decimos al señor Sarnández, ¿cómo puede ser que el Estado no tenga políticas sociales? ¿Cómo puede ser que en el marco de esta necesidad que vivimos todos no tengamos los comedores con las comidas necesarias y saludables para poder sostener? No nos dan trabajo porque siguen cerrando lugares. Los salarios son magros para el conjunto de los trabajadores. El 27 salimos todos y fuimos al Ministerio de Trabajo a exigir que se debata, que el salario mínimo no podía ser menos de 61.000 pesos, podía cobrar ningún trabajador. Y por eso hoy Fernández viene y nos recorta la entrada. Esa es la respuesta de este gobierno, de este gobierno que se dice popular. Por eso, para no hacerlo muy extensa, porque somos varios compañeros los que vamos a hablar, nosotros no vamos a permitir que sigamos pagando el ajuste para pagar la deuda y que nuestros pibes y nuestros compañeros se mueran de hambre en las barriadas populares. Por eso, la pelota la tiene el gobierno esta semana, porque tal cual lo dijo mi compañero chiquito, si no hay una respuesta del gobierno, el movimiento piquetero en unidad va a salir nuevamente a la calle cumpliendo todo lo que significa en protocolo. Gracias compañero. Buenos días, mi nombre es Karina, soy de las organizaciones libres del pueblo, resistir y luchar, estamos dentro del frente de lucha a nivel nacional. Y hoy venimos acá nuevamente a visibilizar a este Estado corrupto, asesino y cómplice que no quiere ver la realidad de lo que está pasando en la mayoría de la población, porque los pobres y las pobres somos el 40% y tenemos el 60% de nuestras infancias bajo la línea de la pobreza. Evidentemente, niega esa realidad, que es la hembruna por la que está pasando nuestro pueblo. Y en vez de ajustar a los de arriba, a los que se llevan todo, siguen respondiendo al FMI ajustando a los de abajo. Da pase libre a que sigan saqueando las riquezas de nuestro país, los desmontes, las mineras, la hidrovía. Y nosotros seguimos esperando. No pudieron prever el año pasado la segunda ola y armarse con hospitales, con médicos. ¿Por qué? Porque no les importa. Porque es una mentira que nos están cuidando. Nos quieren encerraditos en nuestras casas, mientras ellos siguen rifando y vendiendo en nuestro país, dejando a la deriva el futuro de nuestros pibes, que lo único que reciben es represión. Tenemos el caso de Facundo Castro, tenemos el caso de Berrica. Los pobres no solamente queremos planes, necesitamos tierras para poder construir nuestra casita, necesitamos tierras para poder producir lo que consumimos. Que no se equivoquen los piqueteros. No somos ningunos vagos. Somos los que mantenemos en pie la dignidad de mucha gente de nuestro pueblo. Somos las mujeres las que nos hacemos cargo del cuidado y la alimentación de nuestros hijos y también de los hijos del pueblo, de nuestra comunidad. Acá lo que falta es una decisión política que no va a venir de la mano de ningún gobierno, ni de Macri, ni de los Fernández, ni de los gobernadores. Esa decisión política va a venir del pueblo, desde abajo. Tomemos como ejemplo a los pueblos hermanos, al chileno, al boliviano, al paraguayo y ahora al colombiano, que frente a la represión sigue saliendo a la calle, luchando por su dignidad y por su liberación de los gobiernos corruptos. Así como acá, dejemos de estar tan mansos. Pidamos y exijamos al Estado que se haga cargo. Y si no hay justicia, que no haya paz para este gobierno ni para ninguno. Muchas gracias.